Cati Wood, CEO de Arkinvest, uno de los fondos que va a conseguir un ETF de Bitcoin al contado en los siguientes meses, ha pronosticado que el mercado de las criptomonedas va a ascender a 25 trillones de cara al año 2030. Hay que entender que actualmente la capitalización del mercado cripto ni siquiera llega a 1,5 trillones. Es decir, que en los siguientes 6 años deberían entrar de media 4 trillones al año, es decir, 3 veces más de la capitalización actual. Lo vimos, por ejemplo, en el vídeo de ayer, la explicación que decía que los fondos, muchos de ellos, comenzarán aplicándole un 1% de exposición al mercado cripto. Pero según los propios inversores comiencen a ver que el mercado cripto está creciendo, está explotando, van a ser los mismos inversores los que le pidan a los fondos que le aumenten esa exposición al mercado cripto para no quedarse fuera de esas ganancias. Eso va a ser lo que va a hacer que esa bola de nieve comience a crecer, va a ser lo que va a provocar esa entrada de dinero masiva, tanto el sector tradicional como el sector retail, pero del gran retail, no del retail como nosotros. Y eso va a ser lo que va a provocar que comencemos a ver quizás 10 trillones, luego 15 trillones, luego 20 trillones, y vamos a ver cómo esa bola de nieve comienza a crecer y crecer. Lo mejor de todo es que nosotros, como estamos informados de todo esto, como ya vamos siguiendo el tema desde hace mucho tiempo, estamos arriba de la montaña, tenemos participaciones de esa bola de nieve y la vamos a ver crecer desde arriba, y tranquilitos y disfrutando de ver cómo la bola cae y cada vez coge más nieve, más nieve, más nieve y más nieve. Porque repito que nosotros sí tenemos participaciones de esa bola de nieve y sí le vamos a sacar provecho. En el vídeo de hoy vamos a ver esto y muchísimas cosas más, así que quédate hasta el final del vídeo, suscríbete si no lo estás y déjame un pedazo de like, no sabes cuánto se agradece el apoyo al canal. Vamos ya con el contenido, vamos a ver a nivel on-chain porque ha ocurrido algo que me ha sorprendido y bastante, y es lo siguiente, este pedazo de movimiento de las billeteras que no movían sus XRP desde hace más de 5 años. Por algún motivo, no sabemos cuál, billeteras que compraron XRP al menos en 2018, es decir, muy cerca del all-time high de 2017 que fue 3 dólares y pico, es decir, muy, muy, muy arriba, han movido sus XRP. No sabemos si pueden ser billeteras olvidadas que de golpe han vuelto a tener acceso a ellas, no sabemos el motivo por ahora, lo que está claro es que billeteras que no movían sus XRP desde hace 5 años, los han movido por primera vez y mirad la caída que es bastante considerable. Hemos visto por aquí caídas pequeñas, caídas pequeñas, pero normalmente estas billeteras tan antiguas no suelen mover tanta cantidad de XRP de golpe. O sea, podemos ampliar aquí y vemos como caídas tan grandes, pocas veces se han visto en billeteras de al menos 5 años. Mirad, aquí vemos una caída, pero es que no es tan grande, es que es brutal la caída que tenemos aquí, pongo así para que lo veáis mejor, mirad la pedazo de caída que hemos tenido en las últimas horas. Me sorprende mucho, vamos a estar siguiendo de cerca a ver qué es lo que ocurre, porque los otros rangos de edad prácticamente no han vendido nada, no han movido sus XRP. Es que mirad como los demás rangos han seguido normal, como si nada, en cambio el rango de más de 5 años ha hecho una gran venta, que vamos a ver qué es lo que ocurre en las siguientes horas. No sé si se puede ver alguna billetera de Scrow que ha hecho algún movimiento, no lo sé, vamos a investigarlo e iremos actualizando o por el canal de Telegram, o si no, mañana en el vídeo diario. Vamos a ver el precio de XRP. Hoy en caídas, ayer llegábamos hasta los 0.63, 9, nos quedamos a las puertas de los 0.64 y ahora cayendo de nuevo vemos que Bitcoin también está cerca de los 37.000, o sea, el mercado está muy lateral, hay expensas de lo que pueda pasar, estamos en esa zona lateral, esperando a ver qué ocurre, esperando a ver qué ocurre, sabemos que en Bitcoin esta zona es una zona de mucha confluencia, mucha gente se queda atrapada en los 37.540.000 cuando caímos de los 40.000 por el tema de Luna, luego con FTX, mucha gente se queda atrapada en estos precios, así que es una zona de mucha guerra, de mucha lucha del precio. Por ahora, 0.60, vamos a ver si seguimos manteniendo esta línea de tendencia que por ahora la hemos respetado y ya sabéis que si queréis comprar XRP, Stellar, Quant, Bitcoin o cualquier criptomoneda, lo podéis hacer a través de Bitbabo. Si os registráis desde mi link, en Bitbabo tendréis 10 euros de regalo con vuestro primer ingreso de al menos 10 euros. Y vamos ya con el contenido. Vamos a ver qué ha pasado porque hace unas semanas decíamos que Circle era uno de los participantes en el Ripple Swell y decíamos, hostia, en ocasiones anteriores, por ejemplo, Mastercard fue también como poniente al Ripple Swell y al año siguiente vimos como Ripple participaba junto con Mastercard en ese grupo de trabajo para la prueba con CBDCs y todo lo que ello conllevaba, junto con ConsenSys y junto con, no me acuerdo que otro proyecto, no me acuerdo que otro proyecto, pero bueno, que Ripple y Mastercard estaban trabajando juntos y dijimos, ¿por qué no? ¿por qué no? Esta visita de los miembros de Circle al Ripple Swell podría significar la inclusión de manera nativa de USDC en la cadena de Ripple, así como también lo hizo Stellar. ¿Por qué no? Pues parece ser que eso comienza a acercarse, eso comienza a hacerse posible, o al menos eso parece, ya que Circle y SBI Japón están uniendo fuerzas para impulsar la circulación de USDC y transformar el panorama financiero en Japón con los servicios de USDC y Web3. Esta asociación significa un gran salto en la innovación de activos digitales y una expansión estratégica para USDC en Asia. Sabemos las conexiones de SBI con Ripple, SBI con XDC, sabemos las conexiones de USDC con Stellar, vamos a ver si en esta ocasión se puede integrar de manera nativa USDC, eso ayudaría mucho para todo el tema de los automates market makers, por ejemplo, para hacer esos intercambios de USDC a XRP, de USDC al yen japonés, de USDC a cualquier otra criptomoneda a través de la XRP Ledger, eso le daría mucha más liquidez, le daría un uso todavía mucho más friendly a XRP Ledger y a esos automated market makers. Así que, buena noticia. La verdad es que la mayoría de comentarios de tanto la página de Circle como la página de SBI son bullish para XRP, casi todos los comentarios, así que vamos a ver cómo sigue avanzando esto en los siguientes días y vamos a ver si tenemos una noticia por parte de Ripple y Circle de esa integración de manera nativa en la red de Ripple. Vamos ya con lo siguiente. Nuestro amigo John Deaton dice, esto me recuerda a cómo USDC y XRP fueron promovidos juntos por Coinbase. Pues en esta ocasión, USDC y XRP son promovidos juntos por SBI. Así que, nada, vamos a estar muy atentos, repito. Vamos a ver ahora una comparativa entre Ripple y Swift del año 2019. Me ha parecido muy interesante como básicamente dicen que Ripple mejora en todos los aspectos a Swift y le buscan cualquier tontería para decir que Ripple tiene algún fallito. Dice, la tecnología blockchain está transformando los sistemas financieros tradicionales. La industria de las remesas de dinero transfronterizas se encuentra en una encrucijada que enfrenta desafíos. El sistema Swift tradicional se enfrenta a nuevos llegados como el sistema de Ripple que se basa en la tecnología de contabilidad distribuida, DLT, blockchain, con sus propios tokens criptográficos. Este artículo realiza un análisis de ambas tecnologías para descubrir si la tecnología blockchain tiene el potencial de transformar una industria tradicional y cómo esto puede ser posible. Vamos a ver esa comparativa. Por aquí nos dice, sistema de ondulación, sistema de Ripple. Dice, los componentes clave de Ripple incluyen el libro mayor distribuido de las criptomonedas. Transporta datos de transacciones al mismo tiempo que el fondo real que debe transferirse. O en palabras de Swift, el flujo de mensajes y el flujo de fondos están sincronizados. Hay que recordar que Swift es un sistema de transmisión de información. Swift no transfiere el dinero. En cambio, Ripple transfiere la información y transfiere el dinero. Además, de manera mucho más rápida, mucho más económica. O sea, ¿qué más quieres? Dice, Ripple explota la tecnología de criptomonedas y blockchain para tener una red P2P descentralizada para transmitir información de transacciones y liquidar los pagos simultáneamente y potencialmente inmediatamente después de que el remitente inicie la solicitud de remesas. Debido a que Ripple es tanto la red de mensajería, al igual que Swift, como la red de liquidación, a diferencia de Swift, el tiempo de envío es casi real y el coste es bajo. Dice por aquí, el sistema de Ripple también proporciona más información sobre el estado de liquidez y el tiempo de cambio de cada banco miembro, a diferencia del Swift tradicional, que solo proporciona información mínima sobre el estado de remesas. Entonces, ¿a quién le interesa más asociarse? Creo que a Swift le interesa acoger la tecnología de Ripple y mejorar así su servicio sin tener que ponerse ahora a desarrollar todo lo que ya tiene Ripple desarrollado. Es que uno más uno son dos. O sea, yo lo veo así de fácil. A Swift le interesa asociarse con Ripple para poder llegar a más, para poder ser incluido en ese nuevo sistema financiero digital. Es que te lo está diciendo aquí muy claro. Ripple transfiere la información, transfiere el dinero, lo hace de manera instantánea, además incluye más información que Swift. O sea, ¿qué más quieres? Y por aquí vamos a ver las fortalezas de Ripple. Dice Ripple utiliza su propia criptomoneda XRP y su propio libro de contabilidad blockchain para llevar los detalles de la transacción, así como los pagos las 24 horas del día, 7 horas de la semana. Cada unidad de XRP ahora vale 0,61 dólares. La tarifa de transacción es del 0,001% de cada XRP. O sea, algo irrisorio. Dice transacciones y liquidación en tiempo real. Ripple puede convertir las criptomonedas en moneda en cualquier momento a través de bancos o instituciones miembros. O ahora también a través de los automated market makers. Entonces, el flujo de transacciones es bastante simple y 24 horas al día, 7 días a la semana. Una vez se realiza la solicitud y el cliente selecciona tarifa y la cuota, se puede enviar la transacción. El banco receptor puede confirmar instantáneamente que se ha realizado el pago. Año 2019. Año 2019. Año 2023. La XRP está mucho más avanzada. Los casos de uso son mucho mayores. Entonces, si en 2019 ya le sacábamos esa ventaja a Swift, que no le sacaremos ahora. En cuanto a debilidades. Fijaros las debilidades que le encuentran a Ripple. La criptomoneda XRP controlada por la empresa. Discrepo. Ripple anunció que la cantidad máxima de criptomonedas para liberar es de 100.000 millones de XRP. Actualmente hay 40.000 millones, la emisión de la criptomoneda y cuánto circulará está controlada por la empresa privada. Cualquier exceso de oferta de XRP puede afectar el valor intrínseco de la moneda. Ripple no tiene control sobre la moneda de XRP porque las cuentas de Scrow se liberan automáticamente. Es decir, Ripple no clica un botón y se liberan los 100 millones cada mes. Eso se hace de manera automática y Ripple no tiene ningún control con eso. Así que es verdad que Ripple vuelve a bloquear, no sé si se hace mediante algún tipo de contrato inteligente o mediante algún tipo de codificación, pero Ripple vuelve a recuperar 800.000 tokens, eso es verdad, pero la liberación no la controla Ripple. Entonces, nos dice por aquí, posible aumento del costo de transacción a largo plazo. ¿Por qué va a aumentar el costo a largo plazo? No lo entiendo. Dice de transacción usando la moneda de Ripple del 0,001 de su valor de XRP. Sin embargo, cada vez se producen más transacciones, cada día puede provocar un aumento en el costo de transacción y puede obligar a las empresas a liberar más XRP para transacciones altas. Sinceramente, las debilidades que le encuentran a Ripple no tienen ningún tipo de sentido. Y ya te digo, si en el año 2019 le veían esa mejora a la red de Ripple en contra de la red de Swift, año 2024 yo creo que la mejora es mucho más amplia. Creo que los casos de uso de Ripple son mucho más, así que mucho más bullish para Ripple de cara a ese nuevo sistema financiero digital. La CEO Dark Invest ve esos 25 trillones de dólares de cara al año 2030. Estamos a punto de llegar al año 2024. Por lo tanto, significa que quedan 6 años de cara al año 2030. Significa, como te he dicho al inicio del vídeo, que deberían entrar 4 trillones de dólares cada año de media. Actualmente la capitalización no llega a 1,5 trillones. La puerta de entrada para la mayoría de ese capital, al menos en sus inicios, será a través de Bitcoin y a través de Ethereum. Bitcoin apenas llega al trillón de capitalización. Es decir, repito, la bola de nieve ha comenzado a caer por la ladera de la montaña. Por eso os digo una y otra vez que los que estemos posicionados ahora, aunque ahora mismo el precio caiga a donde sea, la bola de nieve ya ha comenzado a caer por la ladera. Y cada vez coge más nieve. Y cada vez coge más nieve. Y obviamente los que estemos ya posicionados, repito, vamos a tener participaciones de esa bola de nieve. Vamos a estar muy contentos de ver cómo cada de esa bola se hace más grande. 25 trillones. Aunque no llegue a los 25 trillones, aunque llegue a los 10 trillones, es un por 10. Es un por 10 de la capitalización actual del mercado de las criptomonedas. Y obviamente aunque la puerta de entrada sea Bitcoin, sea Ethereum o incluso en el mejor de los casos sea XRP, todo eso luego irá fluyendo a las altcoins. Entonces, si nos posicionamos bien en las monedas top 5, nos posicionamos bien en monedas top 20, nos posicionamos bien en las monedas top 100, nos posicionamos bien en las monedas top 500. Si tenemos un buen porfolio de cara a los siguientes años, mucho cuidado porque la bola de nieve son 25 trillones. Y esos 25 trillones bien repartidos, mucho cuidado porque, repito, lo vamos a poder celebrar y mucho, y mucho de cara a los siguientes años. Y vamos a ver unas declaraciones enseguida de Brad Garlinghouse que mejoran todavía mi argumento. Ya lo vamos a ver enseguida. Dice Chad Steingraver, estamos en el comienzo del primer gran ciclo institucional que todos estábamos esperando. Por si no te ha quedado suficientemente claro con lo que te he dicho, te lo dice también, Chad Steingraver, estamos en el inicio del gran ciclo institucional que todos estábamos esperando. Y es por eso que estamos cada día aquí. Déjame un pedazo de like, que no te he pedido todavía ningún like. Déjame un pedazo de like a ver si llegamos a los 500 o 600 likes hoy. Vamos a ver este vídeo de Brad Garlinghouse donde sustenta lo que yo te estoy diciendo. Dice Bitcoin es igual al Napster de los activos digitales. Napster era una aplicación para compartir archivos P2P asociada con la distribución de archivos de audio digital. Napster se cerró después de la intervención del gobierno. Y dice XRP, la próxima generación de activos digitales que resuelve problemas que Bitcoin pretendía resolver, pero fracasó. XRP es el Spotify, es decir, una plataforma que se ha sabido aprovechar la regulación, la ha sacado provecho, ha triunfado y es una plataforma que gana al año millones y millones de dólares. Vamos a escuchar al señor Brad Garlinghouse. ¿Nitl podría ser el próximo Bitcoin? Bueno, creo que si estamos resolviendo un problema real y esa es cara, entonces creo que es un cumplido. Creo que lo más importante que está sucediendo en el mundo de las criptomonedas es comprender qué es real y qué es simplemente exageración. Creo que algunos pueden recordar Bitcoin y descubrir qué era el Napster de los activos digitales. Lo que quiero decir con esto es que Napster fue el primero en digitalizar música y demostrar, oye, si digitalizas música, puedes hacer muchas cosas interesantes con eso. Pero en última instancia, estaban eludiendo las leyes de marcas, estaban eludiendo los pagos de regalías, y el gobierno intervino y Napster no tuvo éxito, pero Spotify, iTunes y Pandora tuvieron mucho éxito. Creo que lo que importa es que tal vez la próxima generación de activos digitales termine resolviendo algunos de los problemas originales que Bitcoin se propuso resolver. ¿Es XRP el próximo Bitcoin? Si trabajamos con el sistema para resolver este problema y podemos resolverlo a escala, un problema medido en billones de dólares, entonces hay muchas oportunidades para crear valor en XRP. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Que Ripple, en este caso, sí está trabajando con las instituciones, sí está trabajando con las regulaciones donde se lo permiten y es lo que le va a su vez a permitir el llegar a otro nivel, a ser el Spotify, a ser el iTunes de la siguiente generación. Esos 25 trillones se van a repartir en muy pocos proyectos. Muchos proyectos se los va a cargar la regulación, muchos otros se los cargará el que simplemente el interés caiga, porque al final la gente va a invertir en los proyectos que tengan un futuro, que traigan algo novedoso, que traigan una solución a este mundo. Ripple trae una solución a este mundo. Lo que acabamos de ver es cómo, por ejemplo, mejora el sistema actual de transferencia de dinero que usamos todos en todo el mundo. Entonces, si Ripple trae esa mejora, lo ha dicho en este caso, por ejemplo, con el aspecto de la música, como las empresas que consiguieron trabajar bajo la regulación, las empresas que consiguieron conseguir el beneplácito de los reguladores, allá hay son las empresas triunfadoras, son las empresas que todos usamos en nuestro día a día para escuchar música y al final es donde yo personalmente quiero tener posicionado mi capital. En empresas, por ejemplo, como Ripple, que aunque no nos guste, trabajan con la regulación y dónde entrará primero el dinero. A las empresas que trabajan con la regulación, a las empresas que cumplen una normativa, y empresas que tú metiendo tu dinero ahí lo puedes tener de manera segura y estar tranquilo. Amigos y amigas, espero que se haya entendido todo lo que te he explicado en el vídeo de hoy. Espero que hayas entendido cómo esos 25 trillones, aunque no sean 25, que sean 10, aunque sean 15, van a inundar el mercado de las criptomonedas y estar bien posicionado, no solo posicionado, sino bien posicionado, te va a marcar un antes y un después en tu vida. Amigos y amigas, dejamos el vídeo aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, déjenme un pedazo de like, suscribanse si no lo están y dejen un comentario. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Chao, amigos y amigas.